El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Muy buenos días, Aú, buenos días, a través de ORT Noticias, Claudia Vázquez, muy buenos días, vamos a la información meteorológica rápidamente en Ciudad Victoria. Tenemos hoy día soleado, despejado por supuesto, la calidad del aire ya está mejor, la calidad del aire ahora es regular para los que insisten en salir a la calle, hacer ejercicio en las ciclovías, pues ya la calidad del aire mejoró mucho. Tenemos hoy 10 horas 55 minutos soleado y 14 horas 2 minutos con oscuridad. A propósito de oscuridad, comienza a anochecer a las 6 de la tarde con 19 minutos y mañana miércoles estaríamos amaneciendo con la luz solar a las 7 con 19 minutos. La temperatura ambiente, por supuesto, son ya 20 grados la temperatura ambiente aquí en el centro de Ciudad Victoria. No, no tenemos nada de lluvias ni chubascos, nada el día de hoy, ni en el día ni en la noche. El viento lo tendremos ya después de las 10 horas, comenzará a traernos este viento de 10 kilómetros por hora desde el norte, noroeste de componente. Y hoy tendremos temperatura de cálida calurosa con 30 grados. La temperatura a las 2 y media de la tarde serán 30 grados. Es una temperatura que, vamos a decir de una manera muy norteña, cala, una temperatura que cala, porque venimos de temperaturas más abajo. Bueno, tendremos para la noche de hoy dormir a gusto, cielo parcialmente nublado, 23 la temperatura ambiente, cero posibilidad de lluvias y viento de suroeste de un kilómetro por hora. Es bien importante, si usted toma nota para que, le voy a dar la información para los próximos 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que usted esté bien informado y cuando salga a trabajar o salga a sus compromisos para llevar su ropa adecuada, sea gruesa o invernal, o sea, pues una ropa nada más ligera. Pues aquí está la información para mañana, miércoles, tenemos frente frío número 32. Ah, para entre miércoles y jueves, 11 grados para mañana, la mínima, el jueves 10 grados, el viernes 13 grados, sábado 15. Y el domingo también 15 grados, súper soleados estos días, ¿eh? Para mañana miércoles, la máxima 23, jueves 22 grados, viernes 28, sábado 31 y domingo 29 grados. Son las temperaturas máximas para estos próximos 5 días. Y toma nota, qué bueno, para que usted salga con su ropa adecuada a cumplir con sus compromisos. Vamos ahora a la frontera tamaulipeca, comenzando, iniciando, principiando desde Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso y Río Bravo. Nada más, a ver, nada más en Vallehermoso hay 25% en la posibilidad para chubascos, ¿eh? Con cielo parcialmente nublado se va Laredo con 12 grados a la mínima, Reynosa 16, Matamoros 17, también Vallehermoso 17 grados, Río Bravo 16. En las temperaturas máximas para Nuevo Laredo 27, igual que Reynosa, Matamoros 26, Vallehermoso 28, y Río Bravo 27. En Sotoramarina, Bunde nos está reportando ya 20, bueno, muy nublado, muy nublado, muy nublado el cielo, y nos está reportando temperatura de 20 grados, ¿eh? 20 grados muy nublados, Sotoramarina, y vamos por Sotoramarina, va por 30, la máxima 19, la mínima. Ciudad Mante va por 33, la máxima 19, la mínima, súper soleado. Ciudad Mante, pocas posibilidades de lluvia. En Tampico, Madero y Altamira hay 26, la máxima, 21, la mínima, súper soleado. Aquí en Tampico hay 20% en la posibilidad de lluvias, ¿eh? En Monterrey, Nuevo León, por cima de la Sultana del Norte, hay 26 grados máxima, 12, la mínima, nada de lluvias. Ciudad de México, vamos sobre 26 grados, la máxima, 9, la mínima, muy soleado, y absolutamente nada de lluvias. Tampico, donde sí se gozan las temperaturas, sea climavera, verano, otoño, invierno, es en el altiplano de Tamaulipas. Y también vamos a abarcar cuarto distrito, porque tenemos en estos cinco municipios, cero posibilidad de lluvias, ambiente muy soleado. En Iquihuana tenemos 9 grados, Bustamate también 9 grados la mínima, Palmillas 12, al igual que Tula, 12 grados, y Jaumave 14 grados. Las temperaturas máximas, para Iquihuana 24, Bustamate 26, Palmillas 29, igual que Tula, 29, Jaumave 31. En el sur de Tamaulipas, aquí en el sur de Tamaulipas, nos da mucho gusto saludar a la audiencia de YP, La Chabela. En Yera hay 16, bueno, tenemos cero posibilidad de lluvias para estos municipios. Yera, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Jico Tencal, y muy soleado el ambiente para estos municipios. Las temperaturas mínimas, para Iera 16, Ocampo 14, González 18, Gómez Farías, Antiguo Morelos 17, Nuevo Morelos 18, Jico Tencal 19. En temperaturas máximas, 32 para Iera, igual que Ocampo y González, 32. 33 para Gómez Farías y Antiguo Morelos, 34 para Nuevo Morelos, Jico Tencal 32. En el norte, aquí en La Cotora, saludo a su audiencia, con 25% San Fernando se va al día de hoy de lluvias. Abasolo Jiménez, Villagrán, San Carlos, Hidalgo, Padilla y Güemes no tienen absolutamente problema con lluvias. Eso sí, cielo parcialmente súper soleado, también temperaturas para San Fernando, Abasolo Jiménez, son 17 grados las mínimas, 12 para Villagrán, San Carlos 14, Hidalgo 12, Padilla 13 y Güemes 14 grados. Tenemos para las temperaturas máximas, 27 San Fernando, Abasolo 30, Jiménez también 30, Villagrán 29, San Carlos 28, Hidalgo 29, Padilla 28 y Güemes. Estamos hablando de 29 grados las temperaturas. Muchas gracias, muy amables, muy buenos días y los esperamos mañana en punto de las 6 horas. Regreso rápidamente con Claudia Vázquez, hay mucha más información. Aquí en ORT Noticias, Claudia, buenos días y hasta mañana.